Esta zona, por razón de lo que él llama seguridad nacional, no fue quien piensa que fue a Irak a democraciar a los iraquíes, pero no tiene nombre. Pero a la larga está viendo que como siempre el señor presidente de todos los senadores tiene que inventar nuevas fórmulas para atender su gran maquinaria. Esta zona se empieza a retirar alimentos básicos del mercado, para tomar dinero subsidiado, que está en la multa afuera. Entonces empieza la crisis, en serio, el caldón dice que son los productos de los chinos que comen mucho, ¿no? Están comiendo muchos, qué bueno que los chinos coman mucho, y qué bueno nosotros que vamos más a su sitio. Pero el factor determinante es cómo esta crisis alimentaria es la sustancia del mundo. ¿Cómo dedicamos este asunto de los biomedicientes a los que pasa mucho en materia de decisiones energéticas? El Secretario de Agricultura habla de que en el 2010, en México, los coches de cinturas de Guadalajara ya van a usar de etanol, producido con cañada de azúcar, no con salariales de barcos. El azúcar es uno de los grandes problemas de la crisis alimentaria, ya que hay en el planeta, pero bueno, a la plenalidad de 2010 en Guadalajara, la segunda mitad de 2010 en Monterrey, en 2011, aquí en Monterrey. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer los clientes? Pero el chiste es que presenta un nuevo problema en materia de identidad de la energía. ¿Quién va a producir esa energía? O sea, ¿quién va a comercializar el etanol para que corsella el etanol y el gasolina? Obviamente no va a ser el Estado. ¿Qué problema se pone un poco más en la Constitución? No dice nada de lo que yo conozco. Entonces, puede ser que la entrada finito, el PME, el Carlos Análisis, ¿no? Se pueden dar concesiones, permisos, autorizaciones, lo que quieran, al primero que llegue a su izquierdo, por ejemplo, y quiénes serían los clientes, por ejemplo, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes, los clientes. ¿Cómo se refieren? La producción internacional es un teletrabajo. Para decir, la cosecha, la producción es un teletrabajo que hace mucho mayor al año pasado del año pasado. Y aún así proyectan que el incremento sostenido de precios dure no menos de diez años. Entonces, si hay mayor producción, ¿qué está pasando ahí?, en alguna parte debe estar en conflicto. Bueno, en esto los biocombustibles encontramos útiles en el mercado. El Estado se está retirando alimentos del mercado para convertirlos en un mercado. Y habría que encontrar un punto de equilibrio ahí porque México, de ser un país suficiente en alimentos, si no menos en los alimentos, la nuestra que se come, se ha convertido en exportador, un importador que me dice. ¿Y esto se puede relacionar con lo que el compañero preguntaba de la fuga de capital? Uno de los principales factores de fuga de dinero del país, por ejemplo, en el mercado de gasolina, muchos de ellos dirán que la exportación de gasolina es tan tan didántico, cual no es falso. Y probablemente que es a muchos de ellos. También porque es a los que está participando de gasolina, pero los cálculos más conservadores a estas alturas de esta lucha, después de catorce años, no se les cae a la quinta años, pero que todos nosotros comemos, no menos de la ciudad que viene de afuera y que todos los cargos, los cereales, todos los que somos entonces, eso es una relación con que el campo fue imputado en el campo se negaron y se fortalecieron nada más, porque el gobierno se va a producir este gobierno, a los exportadores, a las actividades en los últimos días, que están desarrollando el rey y las que han tratado el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno y lo demás no cuentan, entonces empiezan a reventar los problemas, empiezan a poder hacer las cosas muy buenas, y salen estos diciendo que son casi un producto de la casualidad, cuando reventó un problema, que se puede, y se puede, pero es toda una serie, hay una historia a la que hay un reconocimiento, de por qué reventó el campo, por qué reventó el campo, por qué reventó el campo, por qué está reventando las civiles, hay cuatro menos de cinco años de la noche, que nos documentan por qué han ido reventando las civiles, y a pesar de que en esos 25 años ha habido tres presidentes de un partido y dos de otro, los cinco han seguido el mismo modelo, y no han cambiado un entendimiento del asunto. El dinero sucio, que se llama en algunos casos, es imposible retirarlo de la economía mexicana, y se hace así, retirarlo así como el discurso, se dice que es un partido de la economía mexicana, que explicaría una realidad tal, que estar, que cambia la economía, retirar ese dinero de la economía, que explicaría no se ha habido una creación de economía tan cosa, no parece mentira, yo tengo un dato que no se ha actualizado, es un dato que dio la importancia de la economía mexicana, y ahora uno vio haciendo los 6 años, que por tráfico de armas, sólo por tráfico de armas, el tráfico de personas, el dinero que se equivocaba y se aproximaba al millón de dólares, sumido para un millón de millones de dólares, pero que el dinero relacionado con el tráfico de armas, que se van aquí en esta parte, era por qué, era más menos de 500,000, y a partir de conciencia humana en la época, el placer de muchos, ese primer tráfico de armas es el muro, sería cuáles las otras vidas, quién sería el mayor tráfico agricultural, el mundo es el estados unidos europeos, y el ocho de años, y вся ciencia de senior, el chef de oltre o alany de las bomb addiction , que decía que así, vamos a retirar la guerra, pero aquí no se va a retirar la muerte la información de la ONU, decía que para México, el asunto del narco, si no lo han pasado, se ha dado un ingreso junto del testimonio de los habitantes, que ya ha lavado, y que también México al asistema, yo diría, se ha considerado como el primer lavador del dinero, que es la banca, que es la banca, que es la banca, que es la banca, la batería es la batería. El otro encabinido ya ha lavado, en términos concretos de que ha lavado más o menos, que el mil millones de dólares en México, una cantidad igual que para Colombia, que ha lavado, y una cantidad igual que ha lavado, que ha lavado. Estábamos hablando del arte no sean, porque la gente al arco sin tener allá, no es lo que soy.